Y pasa esto, yo voy a un lanzamiento de Pecados Capitales que yo había sido protagonista, que fui porque no tenía nada en el refrigerador, le dije a mi amigo, vamos a comer al cóctel. Digo, yo hacía la actora, hacía la rata, dijo, vamos a comer al cóctel, vamos a almorzar al cóctel, le dije yo, ya, como me dijo, vamos. Y me encuentro con este productor y me dice, mira, menos mal que te vi, me dice, porque están buscando, me pidieron un actor y yo creo que eres tú. Y le dije, ¿para qué? Me dijo, están haciendo la serie de Marvel, yo dije, no te puedo creer, yo la veía todos los días, dije. Y yo que ya venía en hartas finales de otras teleseries, estuve en 16, en 17, en 18, en 19, en todas las finales. Estuve en Canal 13 también, en todas las juveniles, siempre en la final. Entonces me decían, oye, excelente casting. Estamos entre, mira, este que está allá, que era un pescado de dos metros, y entre ese que está allá, y entre, a todos les gusta como lo haces tú, pero ahí vamos a ver, y siempre queda claro, el más alto, el más ruido, decía, está bien, la televisión es así, estéticamente están buscando otra cosa. Y yo sabía que había un personaje, el que yo iba a poder caracterizar. Y ahí me llegó y me ilumine y le dije, gracias. Me dijo, te van a llamar en una hora, en una hora estuve. Desde ahí nunca más solté el celular, estuve esperando, esperando. A la hora me llamaron, me llamaron, aló, hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿qué estás haciendo? Aquí, disponible. Tenemos una reunión mañana, ni un problema, mañana estoy, ¿a qué hora? A las nueve, nueve, cinco o a la nueve estoy. Listo. Y me fui al otro día, no dormía, estaba traspapelado con este casting. Yo sabía que era la gran oportunidad que yo tenía para ser un personaje con las capacidades que yo ya tenía, que ya me habían dicho que lo estaba haciendo bien porque estaba calentito, si tú sabías que esto es así, es como los futbolistas, te jugando bien y te jugando... Puta, tú sabías cuándo le vaya a pegar bien y sabías cuándo vaya a estar en tu momento y vaya a poder meterle el gol. Y había confiado. Y había súper confiado y más confiado en la cuenta. Llegué 25 minutos antes de la reunión, con Diego Ruiz, ni siquiera era el casting, y dije, no puedo ser tan perno, no puedo llegar 25 minutos antes, tengo que llegar exacto, un minuto antes. Me fui a un cierre café, leí un mensaje, un mail, de mi enamorada, que llevábamos más de un año casi, que me decía que en sus vacaciones había consorcido a alguien en el sur y que se había ido con él, justo antes de la primera reunión. ¡Pues eso! ¡De la primera! ¡Maldita! Y leo esto, y leo esto. Pero ahí te lo dice por mail. ¡Por mail! ¿Pero qué mujer? ¡Maldita! Y te pone, oye, conocí a alguien en mis vacaciones. Y me cierta. Y fantástico, y me proyecto con él. Y me voy al sur. A vivir con él. Pero estoy bien. ¿Qué? No, estoy súper bien. Esto era 15 para las 9. 15 para las 9, ya empezaba a bajar el tiempo, y yo sacándome ahí, mi pobre, y maldita. Enajenado. Enajenado. Y no le respondí nada. Maldición. Y yo, y todavía dando vuelta con la serie acá, y yo, y me fui caminando y llegué, Diego Ruggiero hasta el día, y yo una vez que se acuerda. Hola, ¿cómo estáis? Hola, bien. Estoy de Fernando. Sí, yo soy Fernando. Estamos buscando. Sí, yo soy el personaje que tú estáis buscando, le decía yo. Yo soy, estoy seguro que soy yo. Estoy seguro que me lo merezco, le decía yo. Me lo merezco. Queremos ver tu currículum. Yo te lo leo, le dije yo. Mira, el domen, el del, partí del 2001, el 99, el primer año, y le leí, me encontré, y Diego... Y el argentino, eh... No, estaba para atrás, yo creo que... Y no acostumbrado a esta cancha chile. No, hasta intensidad, claro, no. Yo llegué con todo. Yo estaba revolucionado. Estaba revolucionado, estaba en otra. No sé si me sirvió o me perjudicó. Tú dices el mail de la ex. No sé, obvia actitud en ese momento. Y yo con mucha energía le dije, yo quiero, yo quiero hacer esto, yo quiero, yo quiero, confía en mí. Le decía, confía, confía, confía. Me dijo, ok, mañana nos vemos. Casting, listo, perfecto. Me llamó la actualista, me dijo, trae tu ropa, llevé todo mi closet, todo. Llegué con dos maletas gigantes, todo lo que tenía en ropa, todo. Le dije, vísteme con la baña que tú, con tri, que mejor me voy a ver, porque este es mi casting. Maquillaje, todo, lo hice por primera vez. ¿Cuál fue tu primera escena en casting como Nachito Larraín? ¿Te acordáis de eso, no? Un poco. Era una escena que sale en la primera temporada que yo como, sí, que yo como que tengo, mi hermana me sobra, dice, que le gane, me dice. Para que no diga la furcada, ¿eh, no? Era una escena en que yo tenía que enseñarle una canción a la Titi, de la isla de Gilligan. Y que de hecho, en el casting decía, entre paréntesis, cántese como la isla de Gilligan. En ese tiempo, la isla de Gilligan ya no la daban hace como 10 años. Sí, pero yo ni me acuerdo cómo era eso. Na, 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 na. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Oye, pero qué velocidad nuestro DJ. No, este, se pasó a este hombre, ¿eh? Ah, no, ¿eh? Sí. El hombre, el hombre hermano de Berilla. Y espérate, entonces... Entonces, y yo... ¿Esta canción? Con esta canción, yo fui uno de los pocos, no sé si fue el único o uno de los pocos, que canté en el castell, la melodía exacta de la canción. Todos inventaban, cualquier peludo, todos hacían mal. Y yo, hasta las 5 de la mañana, tenía un primo de Nikiki, mandándome a la por internet, porque en ese tiempo, ahora te la manda y por WhatsApp, pues, en ese tiempo, nada. Y no late el teléfono. Me están mandando la canción. Ahí está, mira. Oye. Ese. A ver, se pasó para rápido. Claro. Estoy bajando música. ¡Late, mamá, que estoy bajando! Y le doy la canción y le ensayé. Yo el día del castillo no dormí. El día siguiente no dormí. En la noche pasé de largo. Llego en los ojos así como zapatos. Pero era lo mismo.